Por la lejana montaña va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo y va a ver Deseando la muerte Lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso Busca la muerte Con su guitarra cantando Se pasa las noches en vela Hombre y guitarra llorando A la luz De las estrellas Después se pierde la noche Y aunque la noche muy bella Él va pidiendo la noche muy bien Yo llevé con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso Busca la muerte Busca la muerte Busca la muerte Con su amada Por eso means que la muerte